No siempre lo económico es malo, pero no siempre lo económico sale bueno. Hoy les voy a hablar del Infinix Smart 7 y es que este es un equipo gama de entrada que se está promocionando en Venezuela actualmente. Es un equipo que Infinix lanza al mercado en febrero del año en curso, es decir, en febrero del 2023. Y es un equipo que presentan con unas características bastante atractivas para ser un equipo de entrada y para tener un costo de 90 dólares. Sin embargo, la fragilidad que yo le veo es que ninguna página de especificaciones hace referencia al procesador que porta este terminal. Y es que te lo venden como un equipo con 64 GB de almacenamiento, con 4 GB de RAM. Eso está perfecto, pero no podemos olvidar que la conjunción de memoria RAM más rendimiento del procesador es lo que hace que tu equipo sea un equipo fluido. Tampoco podemos olvidar que estamos hablando de un equipo gama de entrada, por tanto no nos podemos poner muy exigentes. Pero hay gamas de entradas que te informan que tienen un Helio de la familia 20, un Helio de la familia 30. Y yo no me quiero poner exigente, pero ya tú sabes con qué cuenta tu equipo. Y es lo que yo esperaría que hicieran con este terminal. No les quiero quitar mucho tiempo, no les voy a decir compren el equipo, no lo compren, no soy quien, no me siento incapacidad de decirles qué hacer. Solamente antes de invertir esos 90 y que les pueda terminar en un final triste, por favor traten de por lo menos validar a alguna persona que ya lo haya comprado y qué tal es el procesamiento de este.